Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo Mano a Mano como ya es costumbre en estos días y de vuelta cada cual desde su casa, hay que estar en casa, seguimos cuidiéndonos que de a poquito vamos a salir todos juntos de este trance que estamos pasando. El invitado de hoy en nuestro Mano a Mano voy a empezar a nombrar equipos. Boca, Huracán, Arsenal, Olimpo, Unión, Rosario Central, campeón con Boca tres veces, dos títulos locales y una recopa sudamericana, anduvo por el Barcelona de Ecuador luego, volvió a la Argentina, hizo ascender al Cadu de la C a la B en el ascenso, ha dado muchas vueltas la carrera de este personaje que mejor es para que se presente. Bienvenido, te saludo, buenas tardes. Como Andy, cuentele a la gente de Salaillo quién es Andrés Franzoya. Martín, ¿cómo estás? Bueno, le mando un saludo a toda la gente de Salaillo. Soy Andrés Franzoya, jugador de fútbol profesional. Bueno, he jugado en varios clubes, como bien dijiste vos, los que nombraste. Boca, Huracán, Central, Arsenal, Unión, Olimpo. El último paso fue en defensores unidos de Zárate. Así que bueno, hoy me encuentro recuperándome de una lesión que me operé el año pasado. Así que bueno, estoy en la etapa de recuperación para tratar de volver a las canchas ahora en poco tiempo. Bien, Andrés, hecha la presentación, agradecido, un gusto, un gusto tenerte acá. Hemos estado hablando también antes de la nota, un buena onda Andrés Franzoya, le cuento a la gente. Bien, Andrés, ¿cómo fue? Vos sos de San Pedro, ¿no? Bueno, ¿cómo fue haber salido a San Pedro? Haberte ido a qué edad te fuiste, contanos de paso a qué edad te fuiste para Buenos Aires. ¿Cómo fue haber debutado? Creo que el sueño de cada chico que está escuchando la nota, que le gusta el fútbol, está, por ahí jugar en Boca, o incluso así. Vos teniste la suerte de jugar dos o tres años seguidos en Boca, en primera división. Haber sido campeón de un ciclo de Boca exitosísimo. Jugaste con jugadores que van a quedar en la historia de Boca. Tu foto va a estar en muchos planteles de la historia de Boca. ¿Qué fue eso para un pibe que llegó de San Pedro en busca de su sueño? Debutar en Boca, haber sido campeón con Boca. Y bueno, te voy a contar una anécdota yo a vos, en este caso. Yo estuve en la cancha, soy cuervo, el día que Boca le ganó a San Lorenzo que hiciste un gol de casi la mitad de la cancha vos. Así que bueno, me tocó sufrirte desde la platea del nuevo gasómetro. Bueno, Andrés, contanos. ¿Qué se siente hoy, que ya pasó un tiempo, ver que fuiste parte de una página grande de la historia de un club como Boca Juniors? Bueno, sí. Me fui a probar desde chico, cuando tenía 17 años. En realidad no tan chico porque ya era categoría de cuarta, era una categoría anterior a la reserva. Tuve una prueba, me conseguí una prueba. Y bueno, fui. Después me volvieron a llamar. Terminé yendo más o menos tres veces. Y bueno, quedé. Y bueno, se me dio todo muy rápido porque al año estaba jugando en la reserva, debuté en primera. Y bueno, ya al año y medio o dos más o menos, ya estaba entrenando con el plantel de primera. Y bueno, me tocó, como decís, me tocó vivir momentos inolvidables, me tocó estar en momentos únicos de la historia de Boca, donde ganamos títulos. Y bueno, la verdad que hoy en día, cuando uno se pone a pensar, son cosas que se vivieron, que son muy lindas y que quedan para siempre. Muy bien, seguimos con Andrés Franzoy. Entonces, Andrés, te voy a hacer dos más. En esta te voy a preguntar, fuiste a jugar a la Barcelona de Ecuador, pasaste por muchos equipos de Argentina, hace un huracán en dos etapas. Vos nos dirás bien, Central, Arsenal, Olimpo, creo que no me olvido a nadie. Y después te tocó irte a Ecuador a jugar a Barcelona de Guayaquil. Y volviste para jugar en Sarmiento Funil. Y hace muy poco tiempo, a lo último, que te registramos en el CAU, en Defensores Unidos Zárate, en la C, en la primera C, donde terminaste siendo un baluarte clave. Me gusta mucho el ascenso. He relatado el ascenso, sigo mucho el ascenso. Fuiste clave para el ascenso del CAU. Convertiste los goles en el día que el CAU ascendió. Fue por algo en especial, Defensores Unidos Zárate. Porque viste que muchas veces los jugadores vuelven a jugar en el ascenso por alguna cosa de amor por un club o algo, ¿no? O fue que se dio en el CADU y tuviste esa gran campaña. Contanos eso, cómo fue la experiencia con toda tu gran trayectoria, haber venido a jugar en el CADU, joven, dentro de todo, y haber sido un partícipe importante para que el club logre el campeonato y el ascenso. Bueno, Agustín, sí, como bien vos dijiste, anduve por varios lados. Después de Barcelona estuve en Sarmiento de Junín, seis meses, donde jugué muy poco. Y bueno, a partir de ahí estuve un año complicado, donde estuve parado. Y bueno, ya con mi edad, que ya era un poco grande, para el fútbol me salió la oportunidad de jugar en Defensores de Zárate, que es una ciudad que está acá muy cerca de San Pedro, así que bueno, me convenció en el sentido que iba a vivir en mi ciudad, iba a viajar todos los días a Zárate, así que decidí jugármela por ir a Defensores, y bueno, la verdad que terminó saliendo muy bien, porque el objetivo que nos habíamos planteado en un principio de ascender, lo pudimos conseguir, y bueno, fue algo la verdad que inolvidable también, porque hubo una ciudad entera atrás de nosotros, que estaba muy contenta, y bueno, les pudimos dar la alegría de poder ascenderlo a la vez metropolitana. Contanos, Andrés, una muy linda historia, Andrés Franzoyga, jugador que en una época de gran paso por vos y demás equipos del fútbol argentino, contanos para cerrar, ¿qué estás haciendo hoy? ¿Estás ligado al fútbol? ¿No estás jugando en el último tiempo, pero esto se debe a que te confirmaste tu retiro, no jugás más, o si bien estás sin club, pero estás buscando algo, y si algo sale, vas a seguir. Sí, contanos esto, ¿cómo es tu actualidad hoy? Y bueno, ¿qué tenés pensado también para después? Si ya es que no jugás más, o si vas a seguir un tiempo más, cuando dejes de jugar. ¿Te interesa seguir ligado al fútbol? ¿Estás ligado ahora, o vas a seguir en esto o no? Así que bueno, eso sería como para ir cerrando una de la actualidad, y de vuelta, te vuelvo a decir en nombre mío, y en nombre de toda la gente de Saladillo que ve estos mano a mano, muchísimas gracias Andrés por la predisposición, y por la buena onda. Bueno, sí, como bien te dije hace un rato, estoy en plena recuperación, ya que me operé el año pasado, y bueno, estoy tratando de recuperarme para volver a jugar. Ya que bueno, el último paso en Caudu fue muy bueno, me sentí muy bien, físicamente estaba bárbaro, y futbolísticamente también, pero bueno, por el tema de esta lesión del tobillo, no me quedé otra vez a operarme, y para nada. Así que la idea es un poco volver a jugar, tratar de recuperarme bien, y poder jugar un par de años más. Pero bueno, también por otro lado, estoy haciendo un curso técnico, que bueno, es un poco lo que me gustaría el día de mañana, seguir mirando el fútbol, en ese sentido, es algo que también me gusta mucho. Así que bueno, uno, habiendo vivido tantas cosas con el fútbol, quiere seguir por este camino, mientras se pueda. Así que bueno, un poco eso es lo que tengo en mi mente, para el día de mañana. Bueno, ya te mando un abrazo muy grande, Agustín, un saludo para toda la gente de Saladillo, y bueno, un abrazo y gracias por la nota. Muy bien entonces, así pasaba Andrés Franzoya, por estos mano a mano, que vienen lindos, y hay mucho más, hay sorpresas también, hay sorpresas, hay algunos de renombre, que también los tenemos guardaditos, hay mucho, hay mucho. Agradecerle a Andrés, la verdad, a veces en este ambiente, te encontrás gente que por ahí, complicado de acceder o no, Andrés, una muy buena onda, desde que hablamos antes de la nota, una predisposición total, de un jugador que supo haber, hecho una gran trayectoria, y que hoy, como él nos contaba, esta es la historia actual de Andrés Franzoya. Nos vemos en cualquier momento, dentro de poquitos días, seguí quedándote en casa, seguí cuidándote, que ya van a venir más, mano a mano. ¿qué pasa? ¡Gracias!